Mire, yo lo invito para que ustedes cuando vayan a montarse en un motor, en su mente, el motor que usted tiene que comprar es el super gato. Ese es el motor que usted tiene que usar, super gato. Porque el propietario de esa empresa, super gato, es un hombre que hace mucho bien. Es un hombre que todo lo que tiene lo ha hecho con honestidad y con seriedad. Ahí están los Roberto, un hombre, ya ustedes saben, con un corazón sano. De todas formas, vamos a escuchar lo que dice Roberto, vamos a escuchar lo que dice Roberto al momento, vamos a escuchar una. En el ámbito de los repuestos de motocicletas, primero comencé con el repuesto al monte asociado, doble A, desde el año 1998 y ya en el 2012 comenzamos con la marca de motocicletas super gato. Escuchen bien, viene paso a paso, perdaño tras perdaño, aún no ha alcanzado su meta final, pero ciertamente está en un buen sitial. Entiende que República Dominicana le ha dado la oportunidad para establecerse, para crear empresas, sabemos que ya tiene varias y que posee una gran mano de obra, está aportando a los hogares dominicanos. ¿Cómo te sientes? ¿Estás satisfecho? ¿Cuáles son los planes? Claro que sí, yo entiendo que este es un país que le ha dado oportunidad a un país con mucha democracia, y más ahora, donde nuestro presidente está empeñado en que haya libertad jurídica para uno poder trabajar. Indudablemente que nosotros debemos hacer ese esfuerzo, y es lo que hemos hecho nosotros. Ya tenemos para empresas, al monte y asociado parts, super gato, al monte multipartes, que también venden repuestos a motocicletas, y ahora Arena Blanca Plaza. En total ya tenemos 533 personas que trabajan con nosotros. ¿De manera directa? De manera directa. En las cuatro empresas, AA tiene 190 empleados, super gato, 148, multipartes 94, de la Arena Blanca 78 empleados. Después va a matar que nosotros, día a día, estamos aportando a nuestro organito de arena, porque vengamos desde abajo, vengamos desde un campo, soy campesino del cruce que digo aquí en Villanozales, y soy huérfano de padre desde los 15 años, y soy el mayor de 10 hermanos. Yo tuve que ponerme a estudiar y a trabajar para ayudar a mi madre, que quedó viuda, cuando yo tenía 15 años de edad siendo el mayor de 10 hermanos. Pero yo siempre estuve confiado en que podía progresar, en que podía ser parlante. Y yo me llevo a la fase de Winston Churchill. Tener éxito es ir de fracaso en fracaso, sin perder entusiasmo, hasta que se consiga el objetivo. Para que ustedes escuchen y vean lo que es una persona sencilla, un hombre de trabajo, que comenzó desde abajo, Don Roberto Almonte, propietario de Super Gato y Arena Blanca Plaza, en Villa González. Mañana continuamos escuchando la historia de Roberto Almonte, propietario de los motores Super Gato. Hasta mañana si lo quieres.